Claro, también estamos trabajando para el número 21, el vigésimo primer Salón Nacional de Pintura, José Ángel Nardín, que ya estamos recepcionando las obras pictóricas que competirán, digamos así, ¿no es cierto?, para la evaluación y que van a competir, como bien dije, en este nuevo salón. Estamos recibiendo las obras hasta el 9 de agosto inclusive, que siempre, siempre dos, tres días más, también vamos a estar recepcionando, dado que los señores del jurado tienen su reunión para la evaluación el día 16 de agosto. Y como siempre, por cuestiones de transporte, las obras tardan un poquito más, entonces tenemos fecha legal el 9 de agosto, pero si hay alguien que va a llegar unos días más tarde por el transporte, el traslado, en fin, todo lo que acontece a traer una obra, también será recibida. Hay importantísimos premios, así que por favor, no queden afuera, traten de mandar su obra, el reglamento está tanto en la página del Centro Cultural Municipal, como del gobierno de la ciudad de Avellaneda. Así que, a prestar atención, estar todos atentos y a participar. ¿Quiénes son los del jurado, te acordás? Eso no lo puedo decir, es sorpresa, porque a los señores del jurado se les da a conocer el nombre luego de la evaluación. Es así, es siempre muy cuidadosos en ese aspecto. Pero se reciben obras de todo el país. De todo el país, por lo tanto, no dejen de participar, es un salón nacional, así que a participar. Y tendrá su inauguración el día 31 de agosto en las salas de exposiciones del Centro Cultural Municipal, a partir de las 21 con un espectacular, espectacular show musical, acompañando entrega de premios. En fin, muy bonito, por cierto, para que todos participemos.